Mi nombre es Lloyd, celuloid, y nadie se atreve a recomendarte lo que yo. Si tienes entre 30 y 40 años y nunca viste Atlético San Pancho, no tuviste infancia. Esta película es una carta de amor al fútbol y a los mexicanos que aman al fútbol, dirigida por Gustavo Loza y patrocinada por... no me acuerdo por qué, ahorita me acuerdo. La acción sucede en el pueblo de San Francisco del Monte, que fue el primer pueblo de México donde se jugó un partido de fútbol en el año de 1900. Cuenta la leyenda que fueron unos ingleses que vinieron con una empresa de minería los que trajeron el joven deporte. Así es, alguna vez hubo un primer juego de fútbol en México, y fue en este pueblito. Bueno, no en este pueblito, porque San Pancho, como le dicen en la película, es una versión ficticia del pueblo verdadero donde esto sucedió, que es Real del Monte Hidalgo. De hecho, parece que muchas escenas se filmaron justamente en Real del Monte. No sé a qué se debió que no usaran el nombre Real del Pueblo, tal vez no sonaba tan divertido y entrañable, o tal vez el pueblo mismo no quiso tanta publicidad así de junto. Lo cual sería un poco raro si tienen una industria del turismo. Pero en fin, el punto es que en San Pancho, la versión ficticia por lo menos, se han olvidado todos del fútbol. Ya nadie lo juega, excepto unos niños que están en el patio de su escuela echando cascarita, cuando su compañerita, que por el momento es torpe, tomen nota, esto es importante, patea el balón y enfurece a la directora del colegio, apodada La Momia. Es una institución educativa, no una correccional. Por cierto, ¿reconocen a la directora amargada? Sí, es Chabelita, pero ahora está regañando a pecadores en vez de viceversa. Regaña bien feo a los niños y de paso al conserje, Don Pepe, interpretado por Héctor Suárez. Él es una cruza entre el viejo y sabio mentor de los niños en la historia y a la vez narrador de la película. Les confisca la directora el balón y queda prohibido el fútbol en la escuela. Pero las cosas no pueden quedar así, porque esto es una película de fútbol, así que les cae una señal del cielo en la forma de un balón rojo que se viene a clavar en el cuerno de una vaca. Fíjense que me estoy queriendo acordar de cuál es la empresa patrocinadora de esta película, pero nomás no me acuerdo. No solo le cae ese balón a la vaca, sino que otro también al niño gordo, uno del trío de niños protagonistas, que son el gordo, el lentes y Toño, el guapo y blanco, y por lo tanto nuestro héroe. Los niños van con Don Pepe a pedirle que los entrene, diciéndole que es una señal del padre muerto de Toño, quien era un futbolista muy querido del Necaxa que apenas empezaba su carrera cuando murió en un accidente. No solo lo creen porque el balón cayó del cielo, sino porque al parecer no entienden el concepto de la impresión de productos promocionales. Es su letra, mire. De veras, Toñito. Al principio Don Pepe no quiere, pero se autosanzaca y pasa directo a la obsesión. Saca a los niños de sus clases y los hace convocar a otros niños para formar un equipo de fútbol infantil, el Atlético Zampancho. Sus primeros esfuerzos son muy creativos pero poco exitosos porque nadie llega a su convocatoria. Bueno, casi nadie. Sí llega la niña del principio, ¿se acuerdan? La torpe. Y como es niña, sin pensarlo le ofrecen el lugar de porrista, lo cual seguramente no va a cambiar. En vez de rendirse, cambian de táctica y pasan de convocar a reclutar, buscando niños talentosos y por talentosos me refiero a apestosos, rateros y demás. Don Pepe los reúne en un lote baldío, donde les echa un choro sobre soñar y ser grandes y luego los pone a limpiar, todos sin el goce de sueldo, para comenzar a entrenar. Las cosas no pintan muy bien. Igual que Frida Kahlo. En eso llega al pueblo el figura Estrada, interpretado por Plutarco Asa, quien es un futbolista recién lesionado que tuvo que tomar un descanso y ahora ningún club lo quiere. Así que se vio obligado a regresar al pueblo de sus padres a hacerse cargo de la tiendita familiar. Don Pepe le pide que le ayude a entrenar a los muchachos, pues está mucho mejor capacitado para ello, pero el figura está bastante decepcionado del fútbol, así que se niega rotundamente. ¡Qué lástima! Por desgracia, la directora se niega a dar el apoyo de la escuela al equipo, a menos que todos los miembros se saquen un mínimo de 8 de calificación en todas sus materias, cosa que suena a que será una gran fuente de tensión o drama en el futuro. Pero no, todos lo logran sin problemas y la próxima vez que la vemos está echándole porras al equipo como si nada. Lo que pasa es que ya no nos sirve de mucho como villana, pues ha llegado al pueblo el antagonista definitivo de la película, que es el equipo Dínamo, campeón de la liga infantil y lleno de niños antipáticos y un entrenador aún más antipático y biberón. ¿Biberón? No, no sé si esa era la palabra, pero algo así. Es un entrenador argentino y bien biberón. Por cierto, les conté de la mamá de Toño, nuestro gapo héroe. La interpreta Lumi Cavazos y aunque la visten y maquillan muy modestamente, se ve, la verdad, agresivamente hermosa en esta película. En fin, llega el otro equipo y como ustedes imaginarán, barran y trapean con los pobres chamacos. No les dan ni una oportu, o sea, ni media oportunidad. Pero algo bueno surge de esta derrota, porque el figura llega a chismear y tal como imaginaron, conoce a la mamá de Toñito y pues... Le despierta la pasión por el fútbol infantil. Así que el futbolista se une al equipo técnico y dicho y hecho, el equipo comienza a mejorar. Y no poco, de hecho comienza a enfrentarse a otros equipos locales y subir meteoricamente en la liga. Las cosas comienzan a verse bien, así que es la hora de un poco de drama. La mamá no acepta los avances del joven futbolista, pues como él, también está decepcionada pero del amor, y teme al abandono. Además, a Toñito tampoco le agrada la idea de que su mamá tenga nuevo galán. Pero esperen, ¿se acuerdan de Maru, la niña torpe? Pues tal como se imaginaban, nada de torpe. Pues cuando en un partido aquí el ente se lastima y no hay quien lo supla, bueno, a menos que... Y sí, gracias a los dioses de la igualdad de género, aunque nunca ha entrenado, resulta que es la más talentosa de todo el equipo. El otro equipo no la recibe muy bien, pues un niño llega y le susurra algo odioso. Lo cual la verdad me dio risa, pues claro que en mi infancia algunos niños sí se hubieran portado mal con una niña que quisiera jugar. Pero no así, simplemente se burlarían, harían gestos, bromas, se quejarían de que es trapa porque no la pueden empujar, pero no se convertirían en Catalina Creel. Pero en fin, la tiran, se levanta y no se deja amedrentar y lleva al equipo a la victoria. Maru juega tan, pero tan bien, que Cupido madroga con Toñito, quien de inmediato le pide ser su novia, a lo cual ella se niega, pues ya sus suspiros tienen dueño. Pero nada que un poco de explotación laboral infantil no pueda arreglar, porque a Don Pepe lo posee el espíritu del señor Miyagi y pone a los niños a trabajar haciendo todo tipo de labores, dizque porque así refuerzan sus valores y aprenden lecciones importantes. ¿Cómo a quejarse en la Comisión de Derechos Humanos? Pero tal vez funciona, porque el figura le da una platicadita de esas inspiradoras mágicas sobre el amor y seguir adelante, y Toño acepta el amorío entre él y su mamá, y además ganan una semifinal en el Estadio Municipal. Bueno ya, mucha alegría, hace falta algo devastador. Así es, Diego Luna. No, no, no estoy criticando a Diego, claro que es un superactor. Digo que Diego Luna tiene un pequeño papel como el cartero del pueblo, quien viene a dejarle una carta importante de la capital al figura. Pero lo malo es que son buenas noticias. Yo siempre supe que te iban a volver a llamar, muchacho. Y ahora en el Necaxa. Lo acaban de aceptar en el Necaxa. De hecho, exigen que acuda a integrarse al equipo lo antes posible. De preferencia a tiempo para perderse el final de la liga infantil. Ups. Para acabarla de amolar, el hombre es medio cobarde y se quiere ir sin hablar con los niños. Tan bien que me caía. Se despide brevemente de la mamá, quien se lo toma sorprendentemente bien. Tu vida es el fútbol, Alberto. Pero no de Toñito, quien se lo toma mal. ¿Por qué siempre me dejan solo? Pero en fin, los niños avanzan a la final, que se va a celebrar en el Estadio Azteca, ni más ni menos. Así que aprovechamos para tener una escena dramática con un papá que no quiere dejar ir a su hijo. Don Pepe le da otro discursito mágico. ¡Viva! Y listo, estamos en la capital. Tienen una entrevista con el perro Bermúdez y otros presentadores que no recuerdo sus nombres. Y es su primer reencuentro con el equipo, que no escatiman palabras de desprecio y arrogancia. ¿Usted se siente, digamos, diferente, superior al Atlético San Pancho? Bueno, yo creo que la diferencia salta a la vista, ¿verdad? ¿El partido cómo lo esperas? Pues sí, es pan comido. ¿Buen comida? Es pan comido. Maro aprovecha para acercarse al capitán contrario, a tratar de, pues, sacar chispas de alguna manera. No sé, no recuerdo cómo se supone que era el amor a los 12 años. Pero se da tristemente cuenta que, como es del equipo contrario a nuestros héroes, está en su contrato ser un patán. Es una lástima, pues hubiera sido aún más dramático que el niño aplicar una táctica maquiavélica, aprovechando para aceptar sus avances, enamorarla y así provocar que ella tuviera un mal desempeño durante el juego. Pero no, ahora sí los guionistas se vieron realistas, decidieron que este niño actuara sinceramente, como lo hacen los niños. Toñito se da cuenta, entierra su ego y le tiende una mano de amistad y consuelo, tratando de repetir el discurso que le echó el coach sobre seguir adelante. Este enamorado es lo más maravilloso que le puede pasar a cualquier. Solo que no siempre se hagan. Que es ligeramente distinto de lo que yo hubiera hecho en su lugar. Pero bien, llegó la hora, es la gran final, en el Estadio Azteca. Los niños de Atlético San Pancho están nerviosos, lastimados por el frío abandono de su director técnico y temerosos por su humillante primer encuentro con los contrincantes. Mientras, el equipo contrario se prepara como una pequeña máquina de humillar niños. ¿Qué son los campeones? ¡Díganos! ¡Acábenos desde el primer minuto! Comienza el juego. Y aunque los niños de San Pancho son mucho mejores que antes, los nervios los dominan y no logran hacer su magia. Y lo inevitable sucede. El gol. Llega el medio tiempo y van perdiendo. Están los niños en el vestidor, acongojados, con la autoestima en el suelo, pero de verdad en el suelo, como chicle. De veras, por más que Don Pepe le quiere levantarlo usando la escoba, nada. Luego el zapato, luego se agacha y con las uñas, cochinada, ¿por qué lo dejé secarse? Pero llega de pronto el figura Estrada. No se sabe si se escapó y lo van a correr, o si le dieron permiso de última hora, pero ¿qué importa? Está ahí, sacando la casta. Le levanta el ánimo al equipo, les da unas tácticas y estrategias que tanto necesitaban y sigue el segundo tiempo. Y el nivel mejora, los niños se vuelven guerreros en la cancha, contesta con un gol, luego llega gol contrario, pero emparejan. No les miento, se pone emocionante, muy buenas jugadas, todo tipo de trucos, algunas tomas se ven ligeramente torpes o chuscas. Pero el tono de la película es así también, así que no se ve mal, es un poco como de realismo mágico. La cosa se pone cardíaca, gol, barrida, pase, un gordito se echa un pedo. Puro fútbol de altura. Y zas, una barrida atroz y es penalti, y lo va a cobrar Toñito. Lo vas a empañar. Se me ocurren como tres cosas más crueles que le pudo haber dicho, pero ya, ya con eso. Es el momento de la verdad. Vamos 3 a 3. Es la última acción del partido. La gente expectante. Toñito se dirige a cobrar lo que puede significar la victoria o la derrota. Se detiene un momento para ver el cielo. No, 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 esto es que llovió y se me metió un poco de polvo de cebolla. En fin, si quieren ver qué es lo que pasa, busquen la película y véanla. Yo no les voy a mostrar absolutamente nada. Esto fue Atlético San Pancho. ¿Qué aprendimos de esta película? Pues muchas cosas. Que sí es posible hacer una buena película deportiva con niños. Que el fútbol apenas tiene poco más de 100 años en el país. Y en este tiempo se ha vuelto en una de las cosas más importantes para la gente. Que Chabelita y Diego Luna alguna vez fueron jóvenes. Pero lo que nunca recordé es quién diablos patrocinó la película. Gracias por acompañarme. Si te gustó, por favor, pasa la voz. Y nos vemos en la siguiente probada. De lo mejor. De lo peor. A veces ni de lo peor. Esta la verdad es que estuvo bastante bien.